Ah, quise venir con mi mamá, vamos a mostrarle las cositas. Quise venir con mi mamá. ¿Qué más con ahorita que has hecho? ¿Qué le vas a dar? ¿Le vas a dar el rayo para que os pichas bien el carro? ¿Aca lo puedo manejar también, ¿cierto? Ahí es donde se siente. Estamos con la torrella sonando a todo poder. ¿Cinturones? Que le hayan también posicionado. Gracias. Gracias. Bueno, vamos. ¿La dirección es...? Hidráulica. ¿Hidráulica no es eléctrica? No. Chau. No es eléctrica. ¿Qué está pasando... ¿De dónde le corren las pantallas detrás? Acá, mira. A ver, vamos de ahí. A ver... Acá. No, 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 no. No, 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 no. Se siente muy poderoso este carro. El poder es impresionante. Déjalo ahí, declara un segundito. ¿Está bien, cierto? Sí. Qué pena, mira. Colócalo en neutra. Listo. Súbile la palanca, súbila. No, pero déjalo un momentito arriba. Súbile, la dejas ahí. Ahí cogió. Entonces ahí ya está en dinámica. Ahí ya te entrega. Es una forma más deportiva del carro. O sea que hay que dejarlo hundido para que él actúe. Ah, sí, ahí ya iluminó. Sí. Entonces ahí la forma de... Entonces toda la suspensión es mucho más rígida. Mira que la... Se siente más. La... La emergencia no ha bajado. Está ruido, está ruido. Estamos usando el testigo de la emergencia. Ajá. Sí, se siente más. Se siente que jala más. Y la dirección también se siente mucho más rígida. Las suspensiones. Se siente que jala mucho más y jala mucho más. Vamos a ver. O sea que la suspensión también... Toda, los amortiguadores son eléctricos. Entonces todo se coloca más rígido. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.